Soy la de la sala de 5 de Jardín, José María Paz. Me llamo Valentín. Me llamo Noemí Bollero, soy la directora del Jardín Infantes José María Paz. En el marco del Bicentenario, en la comunidad educativa, padres, abuelos, docentes y alumnos, hemos realizado una actividad que tiene que ver con de qué manera la familia se comunicaba antes y de qué manera se comunica ahora. En este proyecto van a ver los juegos y juguetes de antes, comparándolos y los de ahora, analizando de esta manera si en el escenario de hoy es posible una comunicación donde nos podamos encontrar con el otro, donde podamos escuchar la palabra del otro y sobre todo la presencia, la presencia real, el estar juntos con la familia. Comisión del Bicentenario. Municipalidad de la Ciudad de Arroyito. Año del Bicentenario de la Independencia Argentina.